Esta noche yo le canto a las estrellas y al cielo porque te tengo a mi lado y me siento feliz vuelve a renacer en mí todo el pasado hice muy bien que nuestros sueños se realizarán cuando te vi pude conocer y que que me querías que mi cariño vivía latente en tu corazón que a pesar del tiempo que has ocurrido en nuestra separación hoy sigo siendo el dueño de tu amor de tu amor de tu amor de tu amor Cuando te vi, pude comprender que me querías, que mi cariño vivía la gente en tu corazón, que a pesar del tiempo transcurrido en nuestra separación, hoy sigo siendo el dueño de tu amor. Gracias por ver el video.